Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy Tefe con JTF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, una previa del Gran Premio Emilia-Romaña 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, para el próximo domingo 19 de mayo se va a disputar el Gran Premio de Emilia-Romaña, la séptima competencia de la temporada 2024 Fórmula 1. Bueno, como sabemos, será precisamente en la ciudad italiana Imola, en la región ya antes mencionada, y además será en el circuito Enzo-Edino Ferrari, que como todos sabemos, este circuito está a escasos 30 kilómetros del cuartel general, está a escasos 40 kilómetros del cuartel general de la marca Ferrari, de la marca y del equipo de carrera Ferrari, precisamente Maranello, y bueno, para esta competencia voy a volver a apostar por el actual tricampeo mundial del Andrés Max Verstappen, para que sigan su camino de lograr su cuarto campeonato mundial e igualar a leyendas como Sebastián Betel y Alain Prost, así como también les deseo mucha suerte al equipo Red Bull Racing para que sigan su camino a obtener el campeonato tanto de pilotos como de constructores, y bueno, así que espero que Verstappen pueda lograr la victoria que no pudo lograr en la carrera anterior del Gran Premio Miami, y bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.